¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, Cipotones? ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un programa más acá a través de DiunSolo. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en las redes sociales. Mis amigos, pasen adelante, pónganse cómodos, dejen su respectivo like. Iniciamos, señoras y señores. Bueno, ¿qué va a decir ahora la oposición? ¿Qué va a decir hoy la oposición? Aparece el presidente Bukele, le comento esa noticia primero. Primero, aparece el presidente Bukele en la lista oficial de los invitados a la toma de posesión del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Señoras y señores, Bukele va a estar allí. Bukele va a estar allí y está dentro de los primeros invitados de la lista oficial del gobierno de los Estados Unidos del presidente Donald Trump para asistir a su toma de posesión. Señoras y señores, en más información, la abogada de nuestro país, la abogada de la República de nuestro país, Tania Pastor, salió a decir unas cuantas situaciones y aclarar varias rumorologías que ha estado circulando a través de redes sociales de personas que obviamente, digámoslo de esta manera, están buscando replicar o están buscando generar rumorología a través del tema Tania Pastor y el tema de los diputados de la Asamblea Legislativa que sigue siendo un tema de gastante, estimados amigos, políticamente para ellos. Porque el pueblo no pierde nada, realmente. De todo eso hablamos en esta emisión. Señoras y señores, bienvenidos. Pasen adelante, pónganse cómodos. Todos los que están ahí dejando sus respectivos likes y potes de esta transmisión llega a ustedes gracias a De Un Solo Rentacar. Y es que si usted llega acá a El Salvador y quiere un gran servicio personalizado de renta de vehículos, tanto así que yo propio le estoy entregando su vehículo en el aeropuerto, pues De Un Solo Rentacar es para usted. Iniciamos. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de De Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent De Un Solo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Rentacar. Primer notición, primera notición de esta mañana. Buenas hipótesis, ha amanecido con un frío increíble en nuestro país, El Salvador. Hemos amanecido con unas temperaturas bastante agradables. Nuevamente, viento fresco en nuestro país. Bueno, señores, el presidente de la República voy a iniciar con esta nota. Después vamos al tema Tania Pastor y el tema diputado de la Asamblea Legislativa. Iniciamos primero con esta nota, estimados amigos. El presidente Nayib Bukele está en la lista de los invitados oficiales a la toma de posición del gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. ¡Y potones! ¡Vaya! ¿Hoy qué va a decir la oposición, ah? Porque se acuerdan ustedes que han dicho ahí a través de las redes sociales, se han inventado y han dicho de que el presidente Nayib Bukele no va a tener ninguna relación con el presidente Donald Trump. Bueno, señores, aquí está. Ya prácticamente se hace mención del presidente Nayib Bukele. Fíjense ustedes, y ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Ahí está. Nos dice El Salvador, presidente Nayib Bukele, o sea, de los asistentes, bueno, Italian, dice, primer ministro, y ahí están todos los invitados. Dice eso, ya están confirmados por CNN, dice por acá. También habla precisamente de, bueno, algunos aliados de Donald Trump en el gobierno como tal, estimados amigos, y el tema de la política como tal. Vean ustedes, ahí aparece el nombre del presidente Nayib Bukele también. El Salvador, dice President Nayib Bukele. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Esto, estimados amigos, estaría confirmando, confirmando la asistencia, yo me imagino, pues, también del presidente. Sobre esto todavía el presidente Bukele no ha comentado específicamente, pero ya las noticias en Estados Unidos están corriendo como agua, estimados amigos, como agua de mayo, ¿ah? en los Estados Unidos, y se está haciendo mención precisamente que el gobierno de El Salvador y el presidente Bukele estará, pues, en esa reunión con el presidente Donald Trump. Señores, ojalá que así sea, ojalá que nuevamente los mandatarios tengan, pues, la oportunidad de estrechar la mano. Bueno, fíjense ustedes que es bien interesante porque va a estar el presidente Nayib Bukele, va a estar el presidente Milley también de Argentina, estará ahí en esa toma de posesión, y estará el presidente precisamente del Concilio de Ministros de la República Italiana, es Giorgia Meloni, Meloni, sí, estará también ahí en esa reunión, o mejor dicho, en esa toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Así que es una muy buena noticia porque eso tiene que ver con el tema de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y bueno, al final y al cabo El Salvador, como lo vuelvo a repetir, dependemos totalmente del tema económico de los Estados Unidos porque pues es el dólar el que se maneja en nuestro país, y de las políticas públicas también, que de cierta manera tiene Estados Unidos con otros países de Centroamérica y de Latinoamérica. Entonces, al Salvador le conviene tener buenas relaciones siempre con el gobierno de los Estados Unidos, aparte de que Donald Trump, estimados amigos, ha sido muy amigo el presidente Bukele en el periodo anterior, antes de su reelección, estimados amigos. Durante la campaña política, el presidente Donald Trump fue bastante político, llamémoslo de esa manera, y a veces los políticos llaman la atención de ciertas maneras. Bueno, el presidente Donald Trump estuvo, llamémoslo de esta manera, bastante polémico, con algunos comentarios sobre Latinoamérica, etcétera, pero vamos a ver, estimados amigos, qué es lo que sucede, porque pues que el presidente Nayib Bukele sea invitado, sin duda alguna, es un gran mensaje, es un gran mensaje, así lo tomaría yo, no sé qué opinan, no sé qué dicen ustedes. Señores, pónganme su comentario, por favor, ahí en la parte de abajo. Bueno, ese es el primer tema de esta mañana, vamos al segundo tema, señoras y señores, la abogada de nuestro país, Tania Pastor, Tania Pastor ha comentado sobre algunas situaciones que se han dado en el tema político en El Salvador. Hemos visto, no ha sido secreto de nadie, aunque no le gusta que se le diga, aunque no se le gusta que se les mencione, algunos diputados, no digo que todos, hay otro, yo digo que hay una buena cantidad de diputados, bastante, digámoslo así, sobresalientes y también con bastantes ganas de hacer bien las cosas. Hay otros que quizás también tengan la buena intención de hacer bien las cosas, pero tal vez no saben comunicar, o tal vez a los que ahora están utilizando para comunicar no les comunican nada, así, literalmente. Bueno, señoras y señores, Tania Pastor ha hablado de los bombardeos que se le han hecho a través de redes sociales, de quiénes son esos que hacen esos bombardeos, por qué lo hacen, por qué lo hacen, y por qué atacan al pueblo salvadoreño, y ahora pareciera que son los funcionarios, en este caso, algunos diputados, digo, algunos, según los comentarios de ella, y no todos, señores, veamos qué es lo que dice Tania Pastor, referente a los diferentes temas políticos de nuestro país, ya voy a la noticia también, que está dando mucho de qué hablar de la Fiscalía General de la República, pero quiero mostrarle a usted esto, que dice Tania Pastor en su video, escuchemos. Y que la oposición, pero es que de verdad, ese es el video que me ha motivado a estar grabando en este momento, y digo, ¿de verdad creen que la gente es tan estúpida, que porque esa persona no está, ese señorito que le dijo loco al muy respetable doctor Méndez Azahar, que no tiene el valor de decirle el nombre, pues ya ellos sabrán, ¿verdad? Porque estamos hablando de funcionarios contra ciudadanos, son ellos las cúpulas de los partidos, bueno, no, la cúpula del partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, quienes nos están atacando a nosotros los ciudadanos, ellos, desde una posición de poder y dominancia, se han dedicado a estar atacando, desacreditando, inventando cosas de las personas, burlándose, siendo funcionarios, un poquito de vergüenza les debería dar, porque su familia lo ve, eso queda grabado, sus hijos son el ejemplo de valores para mañana, pero bueno, no les importa a ellos menos a mí, porque son sus familiares, al fin y al cabo se puso a decirte que porque esa persona no va a estar, no va a tener gobernabilidad del presidente Bukele, no hombre, si la gente ya le quedó claro, que el capital político del presidente Bukele es de él, no es de ningún nombre con apellido de los 54 diputados de Nuevas Ideas, y los aliados oscuros que tienen, y que han sido los aliados oscuros de todos los gobiernos de turno en el pasado, también gana PDC y PCN, entonces, mentira, 45 diputados mínimo, necesita el presidente Bukele para aquella gente, para aquellas personas, toda aquella gente, que quieran mantenerle la gobernabilidad al presidente, ahí está, 45 es lo menos que se ocupan, 45 diputados, que no importa el nombre y el apellido, 45 diputados no son ustedes, dejen de creer que ustedes son los indispensables para el presidente, porque la gente se los ha dejado claros, no es así, 45 ahorita o 45 después distintos, es lo mismo mientras el presidente tenga gobernabilidad, para todas las personas que lo han votado a él, y que le siguen dando apoyo a él, le van a dar la gobernabilidad, a ustedes no los necesita el presidente Bukele, a ustedes no los necesitamos, ni los queremos nosotros, oscuros, mentirosos, que les gusta burlarse de la gente, que no tienen humildad, que no tienen respeto, y que les gusta estar inventándole cosas a las personas, con tal de que los oigan a ustedes, y no a nosotros. Señores, esto lo dice Tania Pastor, y yo veo esto como que ella, digámoslo de cierta manera, ya nos está quedando callados, ante estos señalamientos que se han hecho, últimamente contra ella, de un pequeño grupito, vamos a decirlo de esta manera, de algunos que tal vez quieren un poquito de atención, o un poquito de relevancia en el tema político, o están buscando un poquito de relevancia, incluso acá a través de esta plataforma de YouTube, etcétera. Señores, lo que Tania Pastor dice acá, lo que Tania Pastor dice acá, y lo que Tania Pastor señala en este momento, es precisamente como desde los grupos de poder político, o sea, desde algunos diputados, se está manejando la retórica, de que la figura como tal, o sea, el nombre como tal, es el importante, y no la figura del diputado como tal, y aquí hay que poner un punto y aparte, y yo quiero explicarle qué es lo que dice Tania Pastor, aunque ustedes ya lo saben, porque ya habla claramente, pero, señores, lo que el presidente Bukele necesita es diputado, diputado, ¿ok? Si en algún momento queremos ver la necesidad de la conexión que puede haber, es lo que se busca es diputado como tal, diputado, no el nombre en específico, no los nombres en específico, sino la figura del diputado, o sea, puede ser cualquier otra persona humana, cualquier otra persona puede llegar, siempre del partido Nuevas Ideas, siempre de las bases del partido Nuevas Ideas, a suplantar a estos que no estén haciendo bien, o correctamente, su trabajo, vuelvo y repito, muchas personas están cegadas, muchas personas están cegadas creyendo que es la figura del nombre como tal, el presidente Bukele es un hombre que mueve políticamente, que mueve todo el esquema político en nuestro país, El Salvador, señoras y señores, y al contrario, los que necesitan del nombre del presidente Bukele son aquellos que andan realmente escudándose todo bajo el nombre del presidente Bukele, porque sus nombres no tienen el peso político para poder mover todo un proyecto como si lo hace el presidente Nayib Bukele, entonces, ante esto es el señalamiento de Tania Pastor, y ustedes pueden ver lo que ella dice, lo que ella dice específicamente es sobre este tema en específico de algunos diputados que dicen, es que sin mí el presidente Bukele no va a poder aprobar el régimen de sección, falso, señoras y señores, o sea, no es con el nombre del diputado, es con la figura diputado como tal, ahí hay que hacer una separación y esto es lo que está diciendo Tania Pastor, si ella tiene razón, júzguelo usted, si no tiene razón, júzguelo usted también, ahora, yo desde mi postura, desde mi postura personal, creo que lo que ella menciona es totalmente cierto, señores, y desde la posición política, algunos diputados, algunos diputados han atacado al pueblo que en algún momento no está de acuerdo con algo, y el pueblo puede no estar de acuerdo, pues, y esa es la verdad, el pueblo puede no estar de acuerdo, el pueblo puede sentirse en algún momento también molesto, incómodo, y puede señalar, sí, lo puede señalar, y lo puede decir, lo que pasa es que a algunos no les gusta, y quieren que solamente la gente aplauda, quieren que toda la vida la gente pase aplaudiendo, pero también cuando algo se está haciendo mal, pues se tiene que decir, señores, pero vuelvo y repito, a algunos no les gusta, y entonces estos diputados, algunos diputados, no digo que todos, porque hay una buena cantidad de diputados ahí, diputados que están fuera de la polémica, diputados que están fuera de la polémica, diputados que están haciendo su trabajo, que no, no andan dando entrevistas a ningún youtuber, ni a ningún aspirante youtuber, ni aprendiz, ni media cuchara, diputados que dicen, yo ahorita estoy ocupado, estoy tratando de trabajar verdaderamente, por aprobar lo que se venga, por aprobar las leyes que vengan, que el presidente envíe también, estamos intentando hacer las cosas bien, diputados que no están en el ojo del huracán, pero hay otros que se dejan llevar, y lamentablemente, estimados amigos, están cayendo en una retórica, totalmente equivocada, contra la gente, y contra el pueblo, jamás van a tener, aunque tengan en este momento, políticamente cierta poder, llamémoslo de esa manera político, jamás van a tener el poder, que radica en el pueblo, que está en la misma constitución de nuestro país, donde dice, el poder radica en el pueblo señores, bueno, veamos, que más dice Tania Pastor, no es un salario, ni como diputados, porque se burlan de los youtubers, o tratan de atacarlos, diciendo, ay, es que lo que buscan es monetizar, y no ustedes tienen un salario, por el nombre del presidente Nayib Bukele, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿saben qué? la diferencia es bien grande, si tienen razón, porque a ellos, no les pagamos nosotros, de nuestros impuestos, a ellos, les paga la gente voluntariamente, por su información, por sus comentarios, sus opiniones, por sus programas, pero a ustedes, a ustedes les pagamos nosotros, entonces, nosotros tenemos derecho, como dijo el presidente Bukele, o ya se les olvidó, o que no les importa, y no respetan al presidente Bukele, que hacen lo que les da la gana, cuando él les dijo, la ciudadanía puede exigir, puede increpar, puede hasta quitar funcionarios, entonces, ¿qué se creen ustedes, que son indispensables para el presidente Bukele, cuando no son nadie, sin el presidente Bukele, y si el presidente Bukele baja las manos, hoy, y dice, a esto ya no los quiero, ni de último lugar entran, si el presidente dice, quiero 45 nuevos, con el capital político que tiene, la chequera política que tiene, el presidente Bukele ahorita, pone a quien sea que llegue, pero ojalá, y la militancia de nuevas ideas, sea astuta, inteligente, y se pueda informar, y no se dejen meter goles, vea, como aquellos que por gusto, siguen negándolo, pero, ¿quién puede cambiar el real? No me digan que una fracción, es una diputada, y que ustedes no lo pudieron cambiar, no hombre, si se dejaron meter 38 goles, ¿por qué quisieron? Dejen de estar queriendo engañar a la gente, de que, ay, es que como jefe de fracción, no cambian el real, el reglamento interior, de la asamblea legislativa, simple y sencillamente, porque están gozando de las mieles del poder, establecidas en un andamiaje, ya que no les gusta esa palabra, pero realmente esa es la estructura legal, de corrupción e impunidad, en la que se vinieron a montar, pero que prometieron cambiar, y que no lo están haciendo, porque ya vieron que pueden salir favorecidos, y que están siendo favorecidos, y que son pura oscuridad, y puras mentiras, y pura demagogia, nadie los necesita, no los necesita el presidente, no los necesita la ciudadanía, ubiquémonos un poquito, porque así digan, ay, solo es una persona, solo es un abogado loco, así decía Arena, así decía el frente, así dijeron todos, y véanlos donde están, algunos hasta exiliados, algunos se han convertido en perseguidos políticos, dicen ellos, y así veremos. Bueno señores, ahí está parte de lo que Tania Pastor dice, hay otro video, hay otro video, donde ella habla también, de los ataques, que se le hacen, específicamente, a ella, y de dónde viene, fíjense ustedes, bien interesante, ahora, nosotros acá, en esta plataforma, tenemos nuestra postura, sobre el tema de diputados, lo que yo les estoy mostrando, el tema de diputados, vuelvo y repito, para dejar clarito, clarito, y que no anden montando ahí, voces de lo que se dice, o no se dice, yo digo las cosas, que yo creo convenientes, en mi canal, en mi plataforma, a mí nadie me manda, yo no soy asalariado, de ningún diputado, ni aprendiz de media cuchara, no señores, nosotros tenemos años, de estar acá, analizando los temas políticos, venimos de votar, literalmente, o sea, cuando digo de votar, es de votar a la basura, al FMLN, estuvimos, hablando en estos micrófonos, cuando nadie se atrevía a hablar, cuando nadie se atrevía a decir nada, hoy todos esos, chihuahuas que han agarrado, de hijos de crianza, señores, hoy sí, gritan, y dicen de todo, no, nosotros venimos de donde asustan, dando la cara, fuimos amenazados de muerte, amenazados de muerte, directamente, ¿qué creen? Pero bueno, le cuento, nosotros tenemos nuestra posibilidad, postura directa, vuelvo y repito, para que quede bien clarito, no todos, los funcionarios, han hecho las cosas mal, no todos los diputados, son malos, no todos, pero hay una buena parte, también, que están, y les encanta, pasar metidos en polémicas, con el pueblo, no sé dónde tienen la cabeza, ¿ah? No sé dónde tienen la cabeza, pero bueno, señores, ¿qué más dijo, esta señora, Tania Pastor, respecto al tema de ella? Escuchen ustedes, y la verdad, las alcanza rápido, no, la mentira, tiene patas cortas, entonces, ustedes me entendieron, y eso es lo importante, así que me hagan los memes, me hagan los chistes, se inventen, se han inventado, bueno, hubo un lunes, que yo amanecí, la palabra que ocupa, woke, o woke, no sé cómo se pronuncia, amanecí woke, amanecí pro aborto, amanecí, antirrégimen de excepción, amanecí, bueno, me han inventado, que dicen que yo le fui a pedir al presidente de la asamblea, el cargo de fiscal, en mi vida, y ese señor sabe que es mentira, lo que pasa es que no tuvo valor de decir mi nombre, ¿verdad? Pero, por si no se acuerdan, mi papá estaba vivo en ese tiempo, mi papá, el partido Nueva Más Ideas, está asentado en su protocolo, aunque no le guste alguno, porque mi papá tenía línea directa con el presidente de la república, y yo que iba a ir a hacer hablar con un payasito del circo, si podía ir con el dueño del circo, no tiene ni sentido, pero ahí anda ahora el otro señor, también repitiendo lo mismo, por eso les digo, atrás quedaron esos años, Tania, te voy a estar agradecido, por el resto de mi vida, por esto que has hecho por mí, para eso me pagaron, para sacarlo del problema, así que no tenía que agradecerme nada, pero, pero me hace gracia, es decir, ese nivel de hipocresía, de interés por el poder, de amor al poder, de soberbia, de prepotencia, de, de, en lugar de ser humildes, y reinventarse, y cambiar esa retórica, esa narrativa de insulto, de burla, de descrédito, no, salen a embarrarla más, a burlarse de la gente, y a querernos ver la cara de estúpidos, pero, primero Dios, somos muchos los que hemos abierto los ojos, hay muchos detrás, y yo creo que esto ya no va a parar, si no cambian, todavía están a tiempo, bueno, estos, estos ya, quizás la mayoría no, porque los que callan, hacen lo, hacen el mismo mal, que los que están escondiendo toda la información, porque, así como se los dije una vez, pierdanle amor al hueso, recobren su amor, por ustedes mismos, por su dignidad, su familia los está observando, sus hijos, los van a analizar mañana, su comportamiento, con qué moral, usted va a decirle algo, a un familiar suyo, que no haga las cosas bien, así como las está haciendo usted ahora, callarse es de cubardes. Bueno, señores, ahí está, los señalamientos, que hace Tania Pastor, sobre el tema, asamblea legislativa, controversial, los temas de la asamblea legislativa, sin duda alguna, siempre van a ser así, no, no, esto no viene, como vuelvo y le repito, señores, hemos visto los temas, de asamblea legislativa, desde el año 2018, por lo menos ese servidor, desde el año 2018, cuando, cuando no se podía hablar, cuando no se podía hablar, cuando no se podía decir nada, de hecho, nosotros, imagínense, imagínense ustedes, desde aquel entonces, estimados amigos, nosotros nos, nos, poníamos en el anonimato, cuando no se podían decir las cosas, específicamente, después nos quitamos la máscara, literalmente, aquí se lo muestro a ustedes, en pantalla, miren, aquí estoy yo, en mi set, en el año 2018, aquí creo que lo pueden ver ustedes, ahí estamos, miren ustedes, con máscara, porque en aquel entonces, las amenazas eran grandes, después nos quitamos la máscara, en el mismo año 2018, y empezamos a hablar, sobre estos temas políticos, desde ahí venimos, desde donde asustan, verdaderamente, pero ahora, vuelvo y repito, yo creo que, el aprendizaje, de todo esto, es que, si se pueden hacer las cosas bien, deben de tratar, de hacer las cosas, lo mejor posible, yo siempre lo he dicho, para evitar todos estos señalamientos, de cualquier índole, hay que hacer las cosas bien, y quizás, los funcionarios, los diputados, de la asamblea legislativa, buscar sus propios, ya que tienen algunos canales, de comunicación, buscar los mejores canales, de comunicación, ideales, que prediquen con el ejemplo, del futuro que se quiere dar, para nuestro país, El Salvador, señores, vuelvo y repito, creo que no todos son malos, no todos deben de ser malos, lamentablemente, el silencio, los ha hecho cómplices, a muchos, y esto sigue vigente, el tema de la asamblea legislativa, sigue vigente, sigue ahí, en la mente del pueblo, a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que sucede, realmente, la verdad es que, el que quiera, meter las manos al fuego, por un político, específicamente de la asamblea, pues que lo quiera seguir haciendo, quién le va a decir lo contrario, pero también hay una buena cantidad, de personas que dicen, no, yo definitivamente, ya no meto las manos al fuego, por nadie, por ningún político, de la asamblea legislativa, meto las manos al fuego, usted de qué, de qué grupo es, y hay que entender también, que independientemente, de uno o de otro, estimados amigos, debe primar algo, que es el respeto, como personas, el respeto, como personas, pero muchos ahí, quieren que se respete, a los funcionarios, pero ellos no respetan, absolutamente nadie, así no es la cuestión, yo le pregunto a todos ustedes, ustedes del grupo, de los que meten las manos al fuego, bueno, yo meto las manos al fuego, solo por el presidente, porque sé el gran trabajo, que ha venido haciendo, el presidente Bukele, y hasta el momento, a nadie nos ha decepcionado, el pueblo, entonces por el presidente, uno sí puede, meter las manos al fuego, pero de ahí en adelante, señores, me recuerdo, que en aquella reunión, nosotros le preguntamos, al presidente, porque sí, cuando nos reunimos, con el presidente Bukele, aunque eso le duela, a los aprendices, y medias cucharas, nosotros sí nos reunimos, con el presidente, y le preguntamos nosotros, al presidente, presidente, ¿usted por qué, no dijo nada, sobre el tema, de los alcaldes, presidente, por qué no, no habló, sobre el tema, de los alcaldes, o presidente, le dijimos nosotros, muchos, le hicimos esa pregunta, de los que subimos ahí, reunidos, porque no dijo nada, sobre el tema, de los alcaldes, presidente, y dijo, no, yo no, si ustedes se fijan, dice, yo no metí las manos al fuego, por ningún alcalde, por nadie, ni voy a meter las manos al fuego, por ningún alcalde, dijo el presidente, upa, dije yo, o sea, eso significa, que el hombre, no mete las manos al fuego, ni por los mismos, alcaldes, que dicen, que se ponen en foto, algunos alcaldes, se ponen en foto, con el presidente Bukele, pero él no mete las manos al fuego, por ellos, presidente Bukele, no mete las manos al fuego, por ellos, ahora, estos, con la foto, estos con la foto, con el presidente Bukele, estos si dicen, ah, miren, dicen, yo soy chero de Bukele, o sea, tienen que confiar en mí, porque soy amigo de Bukele, ahí, hay que tener un poco de cuidado, señores, díganme, qué opinan ustedes, por favor, en la parte de los comentarios, abajo de este video, señoras y señores, si ustedes llegan a El Salvador, y quieren un buen servicio personalizado, de renta de carros, hey, de un solo renta car, de un solo renta car, es su mejor opción, cuál es el número de WhatsApp, más 503-7423-4724, usted viene para acá en enero, viene para acá en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o diciembre, señores, de un solo renta car, es su mejor opción, ahí está nuestro WhatsApp, más 503-7423-4724, para que usted nos pueda marcar, para que pueda llamarnos a través de WhatsApp, y nosotros con mucho gusto, les reservamos su vehículo, tenemos desde vehículos sedán, camionetas SUV, pickups, minivan, vehículos tipo suburban, para ustedes, Zipotes, nos escuchamos, y nos vemos, en la próxima emisión, de de un solo noticias, gran abrazo, para todos ustedes, recuerde dejarme su comentario, no se les olvide, dejar su like, y compartir el video, saludos.